De hecho contamos con esas personas especiales que con un apapacho te llenan el alma y con un abrazo fuerte fuerte te reinician por completo. Estamos hablando de nuestros abuelitos y en este Día Internacional de los Abuelos hemos decidido salir a la calle a preguntarle a la gente ese momento especial, ese momento más bonito que tienen con estas personas especiales. Vamos a verlo. Cuéntanos un momento especial, emotivo, bonito que recuerdes de alguno de tus abuelos. Yo jugué a fútbol, cuando apenas empecé a jugar en mi primer partido hice la invitación a mi abuelo de irme a jugar porque era la única mujer que jugaba a fútbol. Fue una sensación muy bonita y es un recuerdo muy bonito al estar jugando y tener ese apoyo y esa motivación de mi abuelo en las gradas. Primer gol en mi primer partido, ver esa alegría en sus ojos, ese festejo. Les mando un abrazo a todos mis abuelos y a mis abuelas y que te pasen un excelente día. Bueno, de mi abuelita sí, yo recuerdo cuando me abrazaba, me decía cuídate mucho y me decía que era su, 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 que era su decisión. Siempre la recuerdo con todo mi corazón por los mejores momentos que me dejó. Nunca pensé decir eso, que qué bonitas lágrimas, pero qué bonitas lágrimas porque se ven completamente sinceras y salen de aquí, del corazón.